Yo soy Malena Ditoro, soy arquitecta, soy de Campana y después de recibida me empecé a dedicar al arte. Empecé un poco de casualidad porque yo estaba trabajando bastante como arquitecta y con esto de dibujar tanto en computadora me di cuenta que estaba perdiendo un poco de creatividad con las manos, de croquisar, entonces empecé a croquisar otra vez y empecé a hacer dibujos como mandalas. Me pasa mucho de ver cosas, saco fotografías a algo y después lo expreso. También me gusta ver otros artistas y hago reinterpretaciones. Los materiales son muy simples, témpera y acrílico. Es un material que me resulta muy práctico. Después también mucho hago a mano alzada con pluma. Yo primero fui arquitecta y digamos que me abrió un camino ahí como para pintar, dibujar, que antes lo tenía de chica, obviamente como todos los chicos. Me gustó mucho la experiencia de exponer en la Trienal y en el Colegio de Arquitectos. Es un camino que se me abrió o una cosa que yo no esperaba porque lo hago para mí, como para sanar. La idea que me ofrecieron de exponer fue una experiencia muy linda para mí. Para mí el arte es un momento de meditación donde me puedo trasladar como a otro mundo más inconsciente, donde puedo expresar sentimientos y abstraerme un poco de la realidad. Lo que más deseo expresar es una sensación, un sentimiento del momento. Es lo que siento. Yo después de pintar siento que debe ser la sensación que tienen los maratonistas después de correr dos horas. Me siento aliviada. Yo no tengo técnica por ahí, no tengo una técnica firme. O sea, agarro el pincel, agarro la témpera, pongo dos o tres colores que me gustan y empiezo a jugar con el color. Y que salga como salga. Me gusta mucho, me gusta lo que se genera. No lo hago para vender, lo hago porque me sirve a mí como persona. Para mí el arte es sanador. Me gusta mucho, me gusta lo que se genera. Me gusta mucho, me gusta lo que se genera. Me gusta mucho, me gusta lo que se genera. Gracias por ver el video